Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y me improviso, el viento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, oh Cantaré, oh, 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 oh Del blue, te pinto de blue Felice estar en el azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y me improviso, el viento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, oh Cantaré, oh, oh, oh Del blue, te pinto de blue Felice estar en el azul Y volando, volando feliz Y me encuentro más alto, más alto Y mientras que el mundo se aleja de pasión en mí Una canción y una música dulce toccada solo para mí Volaré, oh, oh, oh Cantaré, oh, 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 oh Del blue, te pinto de blue Felice estar en el azul Oh, 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 oh Ja, no, oh, oh, oh Del blue, te pinto de blue No, oh, oh, oh Felice estar en el azul Ydollar Que el blue, te pinto de blue Ydollar Felice estar en el azul Y mandar La blue, te pinto de blue Que me dañeo aquí, que me dañeo en el azul